por todos los colombianos y que nosotros tenemos el placer de mostrarles todas las novedades que trae este año desde Trinidad y Tobago. Toda la noche ustedes lo verán muy pronto en Caracol Televisión. Y obviamente el desafío superhumanos está de la mano de Margarita Rosa de Francisco, que pues ya ustedes lo saben es la dama y señora de este programa que tanto queremos nosotros aquí en Colombia. Y estará a cargo de sacarles todo a 42 personajes de 6 regiones diferentes que estarán listos para dar todo el esfuerzo, todo el coraje, toda la fuerza para sacar adelante su pecho y sus regiones. Entonces vemos antioqueños, costeños, cachacos, santanderianos, vallecaucanos y cafeteros que son las 6 regiones que veremos noche a noche enfrentándose en este programa que nos va a llevar la adrenalina pero al 100%. Vamos a darle paso entonces a nuestro vicepresidente de contenido, Dago García, para que les diga a ustedes qué es lo que tenemos con desafíos superhumanos. Dago. Un aplauso para Dago, por favor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Definitivamente las empresas de contenido se consolidan y ganan arraigo cuando logran desarrollar marcas. Una empresa de contenido es, cuando las cosas andan bien, el receptáculo donde marcas consolidadas en el tiempo y consolidadas en su relación con el público lo logran perdurar en el tiempo. En Caracol, junto con Sábados Felices y el Gol Caracol, el desafío es una de esas marcas, uno de esos elementos que está en el ADN de la filosofía de producción de Caracol Televisión. Y eso es solo posible cuando la gente que está al frente de esas marcas es capaz de lograr un permanente trabajo de renovación, de creatividad, de no dormirse sobre los laureles de objetivos ya logrados, sino de estar permanentemente indagando sobre cómo actualizar esas marcas y cómo actualizar esos contenidos. Y ese es el caso concreto del desafío que, como ustedes han sido testigos, año tras año le ofrece al público dentro de su mismo formato novedades, nuevas atracciones, nuevas aristas que hacen que también año tras año el público siga acompañándonos y siga poniéndonos en el lugar de liderazgo que, por fortuna, hemos conservado durante unos buenos años. Y como decía, solamente cuando hay un trabajo de autocrítica, de renovación y de creatividad de estas marcas, no van a perdurar. En el caso de Caracol, esto es gracias a nuestra gerencia de entretenimiento, de la cual nos sentimos muy orgullosos que no solamente se ha dedicado a generar nuevos formatos como el caso de otro nivel, sino a cuidar, renovar y hacer perdurado en el tiempo formatos y contenidos como el desafío. Entonces yo quiero, para que les explique cuáles son esas novedades que trae esta nueva edición del desafío, llamada Juan Esteban San Pedro nuestro gerente de entretenimiento y responsable de que el entretenimiento sea en Caracol una de las bases con las cuales hemos construido marca y hemos construido una relación intensa pero durable y exitosa con el público. Por favor, Juan. Gracias.